¿Cuál es el peor capítulo de Breaking Bad? Para empezar, tenemos el capítulo 4 de la primera temporada con un 8,2. Luego tenemos el capítulo 3 de la cuarta temporada con un 8,0. Por último, el peor capítulo es el de la temporada número 3, episodio 10, el conocido capítulo de la mosca, con un 7,8. Seguime para más contenido.